Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Hola, ¿cómo están? Espero que listos para seguir sumando kilómetros a través de esta propuesta. Nuestros pueblos, nuestros barrios. Nosotros nos encontramos en el sur de la Bota Santa Fecina, precisamente en la ciudad de Venado Tuerto, en el barrio Bernardino Rivadavia. Y como siempre, te invitaremos a recorrer diferentes sectores de la ciudad a través de distintas actividades. Pero también, a través de las rutas, nos vamos a otras localidades para descubrir qué ha sucedido en los últimos días. Y también, quizás, sumarnos a estas actividades. Y como es habitual, luego de la presentación, desde ya reiteramos enormemente el agradecimiento a ustedes que están del otro lado y que se suman a esta aventura semanal, también a todo el equipo del VER TV. Y ya comenzamos a escuchar las voces de los protagonistas. Vamos al ámbito del deporte. A un club de la ciudad de Venado Tuerto y tiene que ver con el club Ciudad. El esfuerzo, la permanencia, la gestión, el buscar para poder brindarle a aquellas personas que eligen al club realizar diferentes deportes. No solo el fútbol, sino también, desde el ámbito del hockey y el voley, deben seguir haciendo diferentes acciones para poder mejorar aquellos aspectos que hacen al deporte desde diferentes lugares. Vamos a enterarnos qué sucedió con la presencia también del gobierno local y, como siempre, el esfuerzo permanente de quienes aman y hacen al club. En realidad, esto es un viejo anhelo de la subcomisión de hockey que nosotros creamos hace cuatro años desde el club y queríamos tener la cancha reglamentaria de hockey, que es de 11 jugadores, con su respectiva iluminación para poder participar en juegos oficiales de la liga. Fue uno de los deportes que más creció en toda la zona. En términos generales, ha crecido muchísimo en la zona. Nosotros también arrancamos con muy poca gente. Hoy tenemos 115 jugadores en las distintas divisiones. Y, bueno, hoy tenemos la posibilidad de poder entrenar en nuestra cancha de hockey. Bueno, esto, como todo emprendimiento, son emprendimientos importantes, digamos, a nivel económico. Bueno, como te decía, la subcomisión de hockey y, con respaldo también de la comisión directiva, que la conforman el resto de las disciplinas, hicimos un esfuerzo a los efectos de que se pudiera lograr este objetivo. Tuvimos una gran participación. Yo lo divido, digo, en tres grandes patas. En primer lugar, bueno, a través del municipio, a través de su intendente, Leonel Charela, nos hizo el aporte de las luminarias en sí. Son aportes importantes. Rosana Bellatti, la diputada provincial, colaboró con todo lo que es el cableado, con volúmenes también importantes. También tuvimos la colaboración de la cooperativa eléctrica, porque los palos que ustedes ven son donados por la cooperativa eléctrica, que tienen un valor económico muy importante. Así que también el agradecimiento a Demar, el presidente de la cooperativa. Y también desde nuestra casa, un amigo y miembro y socio del club, que es Walter Zapata, que es el que produjo todo lo que se refiere a la instalación. Así que bueno, se pudo lograr el objetivo antes de anoche, con una inauguración oficial. Y anoche ya jugamos el primer partido amistoso, digamos. No había la hora de jugar, ¿no? Sí, sí, queríamos probar las luces. Así que bueno, muy satisfechos con, vuelvo a decir, las distintas fuerzas económicas de la ciudad nos han ayudado. Y bueno, el agradecimiento para ellos, ¿no? Próximamente, como anuncio, estamos por inaugurar también las luminarias de Beach Volley. Que son dos canchas. Son, sí, son dos canchas. El domingo pasado se jugó un torneo con singular éxito de Beach Volley. Y ya no tenemos que estar apurándonos porque llega la noche, sino que ya eso los vamos a invitar. Próximamente vamos a hacer también la iluminación del Beach Volley. Así que podemos decir que estamos con un club iluminado. Celebramos y nos da mucha alegría este tipo de noticias. Y también seguimos en el ámbito de los clubes, pero ya viajamos. Nos vamos a General Arenales, al Club Belgrano. Allí también su presidente hizo un repaso sobre la unión de fuerzas que deben hacer, cuáles son los objetivos, los proyectos, siempre con un mismo fin. Hacer que el club siga fortaleciéndose y poder brindarle a la comunidad un espacio adecuado para poder desarrollar diferentes deportes y como espacio recreativo también. Estamos bien trabajando desde el día cero en el club, tiempo casi 7 horas por día prácticamente, porque vivimos en el club y estamos haciendo muchas cosas. Y ahora tenemos un gran desafío que es poner en condiciones el campo de juego, que hace rato que no se le hace nada. Fue una de las peores canchas, me animo a decir, casi la peor cancha del Distrito General de Nades debido a que el suelo no se le hizo nada, no se le sembró, no se trabajó. Pero por una cuestión, obviamente, de fondos y de tiempo y que, bueno, que siempre estamos corriendo detrás del peso y se priorizaron otras cosas. Y, bueno, el 27 y 26, el 27 y el 26 vamos a hacer un juego de rienda, que eso, los fondos recaudados el día sábado, va a ser en su totalidad para el club. Y el día domingo, una domada que el club va a hacer uso de la cantina en el campo de juego y esos fondos de la cantina, no de la entrada, van a quedar para el club. Así que estimamos que ahí vamos a sacar una linda cantidad de pesos para poder afrontar el tremendo gasto que genera, porque hay que hacer baños nuevos, hay que hacer... ¿Cuánto es el presupuesto, más o menos, que se está manejando de la cantidad de dinero que se necesita para enfrentar toda esta renovación del Club El Grano? Y, a ver, cuando nosotros sacamos, hicimos número, era entre 3 millones a 4 millones y medio de pesos. Así que a los laterales y al fondo, donde no vamos a tocar por el momento, donde va a ser supuestamente o va a quedar como cancha auxiliar en aquel momento para no usar la cancha nueva, que el problema, en definitiva, fuese siempre, que el club tenía solamente una cancha para practicar inferiores, todas las categorías inferiores, y sumada reserva y primera división. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es hacer un campo de juego que únicamente se utilice los días domingo, y los días de práctica van a practicar en un campo auxiliar que va a quedar al costado de la flamante cancha. Nosotros vamos a hacer, primero que nada, vamos a condicionar la parte que no va a ser cancha nueva, donde va a ser la cancha auxiliar, vamos a iluminar ese lugar, vamos a plantar unas columnas de iluminación, para que se pueda practicar en la mitad de la cancha que va a quedar paralelo al campo de juego nuevo. Y bueno, así nos vamos a manejar. Y gracias a la buena onda que tenemos con los demás dirigentes, los demás clubes, por una cuestión estratégica y una cuestión de lógica, estamos en ordenales, y bueno, Claudio Monteriano, a quien quiero agradecer a él y a toda la comisión directiva, nos presta, nos cede la cancha para jugar. El torneo nocturno se juega obviamente en dos canchas, pero cuando se normalice el torneo, vamos a usar la cancha del Arenales como nuestra cancha local. No, es un juego de rienda el día sábado. Juego de rienda. Sí, creo que van a estar los gauchos arriba de los caballos, mostrando la habilidad del manejo del caballo, supongo que debe de ser así. Algo de eso. Eso el día sábado, y cerramos después de la día de la noche con un baile con Luis Claudio también. Sí. Y bueno, el día domingo va a ser una domada durante el día y a la noche también vamos a cerrar con un show musical. Así que, esto es el día 26 de febrero y 27, no se equivocan, 28 no existe, no hay. Claro, sí, sí. 26 y 27, 26 y 27 de febrero en nuestro estadio, en nuestra cancha. ¿Ventas anticipadas o todo solo en tiquetera? No, a medida que van llegando. Así que la entrada va a ser bastante económica, según lo que pude hablar. No tengo bien los números, pero, por ejemplo, al baile del día sábado son creo que 700 pesos, así que no es mucho. Y en esta edición no queríamos dejar de sumarnos, como así lo hizo el VerTV a través de las diferentes programaciones y también a través de nuestros pueblos, nuestros barrios. Vamos a escuchar a Ailín, la mamá de Holly, una nena benadense que tiene insuficiencia renal y que desde hace ya varios años debe transitar el proceso de diálisis para poder seguir enfrentando y luchando por su vida. Pero desde ya, como siempre, esto conlleva una gran inversión en el ámbito de salud y nosotros debemos estar presentes, debemos ayudar. Como siempre, quizás consideres que no es grandioso lo que podés aportar, pero no nos quedemos de brazos cruzados. Sumemos la fuerza, lo pequeño que puedas aportar y desde ya la familia y fundamentalmente esta pequeña niña estarán muy agradecidos. Vamos a enterarnos de qué manera ayudar y también cuáles son los números de contactos que tenés que tener en cuenta. Sí, nosotros ya ahora estamos en la última fecha. Nos dijeron que ahora en febrero ya nos tienen que dar para el trasplante. Así que estamos esperando eso, ya lo último. Bueno, nosotros vamos a estar un mes en Buenos Aires, por eso volvimos a hacer rifa. Hicimos una venta de pizzas que nos fue muy bien, gracias a Dios. Así que nada, esperando acá que ya tengamos la fecha. Sí, si todo sale bien, tenemos que estar un mes porque la controlan a Jolly a ver cómo funciona el riñón. El riñoncito. Así que sí, la cuenta bancaria siempre es la misma, está en nombre mío y nada, para sustentarnos ese mes que vamos a estar allá solas. Sí, Jolly está bien, lo que pasa es que ya sus diálisis ya cada vez empeoran más por el tema de que ya no le hacen efecto. Jolly, como no le funcionan los riñones, hace retención de líquido y con su corazón ya cada vez hace más fuerza. Eso es lo que está sufriendo ahora, insuficiencia cardíaca. Así que bueno, lo que más esperamos, la fecha para ya estar, son 7 horas de cirugía. Así que bueno, nada, esperar, ya nos queda lo último, lo último. Sí, la gente ayudó muchísimo, como siempre digo, estamos agradecidas con todo porque desde te mandan depósitos, te ayudan con rifas, hay un montón de chicas que tienen hojas de rifas que las están vendiendo, las pizzas nos juegan re bien, gracias a Dios. Es más, no dimos abasto, hubo gente que se tuvo que quedar sin porque no pudimos hacer. Así que bueno, ya está, como usted dijo, ya tenemos febrero encima y yo supongo que nos van a dar fecha para fines de febrero, como mucho. Bueno, estuvimos esperando el trasplante cadavérico, no salió, así que bueno, le dono el riñón yo, que soy la más allegada. La operan en el hospital italiano, son 7 horas de cirugía ella y 7 horas de cirugía yo. Así que vamos a estar separadas. Pero más juntas que no. Sí, pero creo que sí. Ella va a estar en infantil y yo en adulto, pero bueno, va a estar 10 días en terapia intensiva y vamos a ir viendo. Y por supuesto que lamentablemente muchas personas están esperando la ayuda, requieren también de la unión, de la comunidad y en este caso afortunadamente la solidaridad siempre surge. Así que ojalá Holly también reciba la ayuda de todos nosotros y como siempre desde el equipo del VERTV a disposición para poder sumar nuestro granito de arena y hacer eco de estas realidades, tanto de personas o instituciones que siempre requieren de colaboración y unión. Y giramos la página y vamos a otro ámbito de la información. ¿Hace cuánto que se está esperando la reapertura, la reinauguración, poder disfrutar nuevamente de esa disposición, de las butacas, el escenario? Y no solo los benadenses lo esperan, sino que también la región y por supuesto además los artistas o aquellas personas que producen diferentes eventos y shows para poder acercarse al público benadense y también regional. Hablamos del Centro Cultural Municipal. Finalmente parece que avanza de manera constante y permanente, pero vamos a descubrirlo a través de uno de los profesionales que está a cargo de esta obra. Sí, esto es un complemento de la obra que nosotros habíamos presupuestado. Habíamos hecho un concurso de precios para que en lo que era la pintura del cielo raso de la Sala 1, el arreglo de algunas fajas metálicas que estaban en mal estado para el posterior pintado y lo que era todo el hidrolavado de la fachada del Centro Cultural para su posterior pintura para que ya realmente se pueda ver algo en la obra más o menos. Lo que pidió el Intendente fue el retiro del cortinado. En la licitación lo que nosotros estamos pidiendo es el emplacado con placa ignífuga. Le vamos a cambiar toda la visual a los laterales del Centro Cultural. Y bueno, dentro de todo el cambio también va a haber un cambio en el cortinado de todo lo que es el escenario y en lo que es la parte de iluminación se está trabajando ahora en la entrada al centro a la Sala 1 que sería el alero. Se puso todo iluminación LED y para mejorar el consumo y obviamente la iluminación. Estamos contra el reloj, la licitación ya prácticamente está adjudicada, hay que comunicarle a la empresa. Supongo que la semana que viene ya estaría en posesión de la obra y a partir de eso tiene 60 días corridos para ejecutar lo que pide que es el emplacado de placas de Durlock, pintura en lo que es todo Durlock, mampostería, el arreglo de lo que es el escenario. ¿El escenario quedará igual o tendrá alguna reforma? El escenario, lo que es el piso del escenario, va a haber, se hace un arreglo parcial y puesta a punto y después también toda la salida de emergencia con pintura para poder utilizarla como corresponde. Nos encontramos con algo inexplicable pero de a poquito lo fuimos cambiando. ¿Y la sumuración que era importante? Exactamente, exactamente, eso lo principal estaba hecho. ¿Y después todos los trabajos los encargaron ustedes? Los posteriores y que se ve hasta el momento, sí, todo nuestro. Nos reencontramos con el ámbito del deporte. Hoy presentábamos lo que sucede desde dos clubes. Uno benadense, otro desde la provincia de Buenos Aires gracias a la labor de nuestra compañera Marina Bridger. Y en este caso vamos al boxeo. Un joven de 16 años benadense junto a su entrenador nos cuentan las experiencias que han tenido y nos permiten imaginar cómo se dan esos entrenamientos, qué sucede y qué puede pasar a futuro. ¿Cuál es el deseo de este joven benadense por el cual hoy, por supuesto, trabaja y va paso a paso construyendo su sueño para lograr sus objetivos? El apoyo, por supuesto, y celebrar que los jóvenes, además de formarse en el deporte, también puedan descubrir y aferrarse a este tipo de valores. Vamos a escucharlos a ambos, entrenador y a este joven boxeador. Hace tres meses que empezó a entrenar y bueno, empezó a andar muy bien, muy bien y entonces bueno, ya lleva tres peleas y la última la ganó acá en Venado, así que tiene 16 años. Todas las, como podríamos decir, todas las condiciones, con un chico que entrena mucho y hoy por hoy está guanteando con las mejores figuras de Venado y está al nivel de cualquiera. Así que bueno, ahora el sábado tenemos una pelea, así que en Rosario. Y estamos muy bien entrenados y muy confiados porque vamos a ir a tirar todo como vos te voy a mostrar los videos, cómo tira y es imparable. No lo pueden parar, así que así seguiremos. Yo antes que nada siempre digo que el boxeador, antes que el buen boxeador, tiene que ser buena persona. Después de buen boxeador se puede llegar a serlo. Pero bueno, este chico es muy buena persona, muy buena conducta y muy educado. Por eso lo están ayudando mucho los sponsors. Nunca tuve un boxeador que tuviera tanto sponsors y en tan poquito tiempo. El entrenamiento es constante. Todos los días yo entreno y entreno. Entreno a la mañana y a la tarde entreno unas dos horas también. Entreno bastante. Y bueno, cuando subí al ring, la única vez que me sentí medio nervioso fue la primera vez nomás. Que fue una exhibición en Chapuy. Con un chico de Junín. Muy buen boxeador el chico. Y después, bueno, fui boxeando ahí. Hice las otras tres. Poco a poco fui avanzando más. Guanteamos con un chico que me está ayudando mucho que se llama Franco Taberna. Le dicen el demonio. Sí, en esos guanteos también agarré mucha confianza. Y un muy buen boxeador también. Me hace poner a mi límite. Me hace sacar todo. Me hace tirarle todo. No, el boxeador que me gustaba era eso. Ahora mismo es Canelo Álvarez. Y en el momento que yo antes de arrancar, Chino Maidana. Claro. Y bueno, ahora tanto de esa figura, como Gervonta Devy, Ryan García. Todos esos boxeadores que me gustan, que yo algún día espero llegar a ese nivel. Que yo quisiera boxear así. Sale a correr a las seis de la mañana. Y bueno, hace un poco de gimnasia. Y salta la goma y bolsa. Y después de la tarde todo un entrenamiento completo. Donde se hace abdominales. Todo, todo, todo. Bueno, guanteo también. Si hay para guantear, también se guantea. Pero muy completo, muy a full. Muy tiempo profesional. Desde los poquitos días nomás ya arrancamos así. Bueno, ¿y cómo estás en esta semana previa antes de la pelea del fin de semana? No, estoy muy motivado. Yo, por ejemplo, me pongo a hacer un round de bolsa y le tiro todo. Y bueno, porque yo me entreno así, al límite. Porque también en una pelea me gusta ponerme al límite. Mirko se llama. Mirko Madrid. Un chico que viene invicto. ¿Es más grande que vos? No. No, un año no. Es Rosarino. Sí, yo apunto a tener buena conducta. Porque como me enseñó mi entrenador, la enseñanza de oro, antes de ser buen boxeador, buena persona. El ejemplo que yo siempre sigo. Y si el día de mañana, no sé, se me da por ser entrenador o algo, voy a tener eso también. Esa misma filosofía. Esa misma filosofía de enseñar, sí. Dante de buen boxeador, buena persona. Lo apoyamos en este presente a este joven y su entrenador que desde ya también requieren la ayuda de muchas otras personas, de diferentes instituciones gubernamentales y quizás no también. Pero en este caso marca el presente y por supuesto desde el VerTV lo seguiremos acompañando en cada paso y en su futuro, que ojalá sea como lo desea. Ahora sí, pasamos a otro ámbito y nos encaminamos ya a despedir, pero siempre hay más información para compartir. Y vamos a escuchar a Sofía Galnares, subsecretaria de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Venado Tuerto, porque bajo el marco de Reciclar Venado y estos proyectos que buscan implementar diferentes acciones, haciendo también protagonista a cada habitante de la ciudad, a través del voluntariado o facilitando y dándole la posibilidad de reciclar, de aquello que a veces considerás y desechás como basura, convertirlo realmente en otra finalidad y además sin perjudicar al ambiente. En este caso, la mirada puesta en los lugares gastronómicos, restaurantes, pubs, pero desde ya también cualquier comerciante puede adaptarse a esta guía que Sofía Galnares nos va a contar de qué se trata y cómo acceder. Así es, presentamos esta guía de prácticas ambientales, donde lo resumimos de manera corta un poco las recomendaciones que queremos que adopten, no solamente los bares, sino también comercios de la industria gastronómica y también puede ser adaptado a cualquier comerciante que quiera empezar a tener un modelo productivo un poco más sustentable. Es que el año pasado hicimos un gran trabajo con los voluntarios, los vecinos y vecinas que se sumaron con reciclar venado en el casa por casa. Sabemos que la mayoría de los venadenses hoy recicla, lleva las campanas separadas a la basura. ¿Sumaron las ecobotellas? Sumamos las ecobotellas, lo que tiene que ver el reciclado de las colillas. Bueno, avanzamos en un montón de aspectos. Y creíamos que este era el año para que también se empiecen a sumar los comercios, que sabemos que por lo general estos cambios de procesos, más que nada, no tienen que ver con una inversión o un gasto extra a la hora de reciclar, sino con un cambio en el proceso que a veces lleva un poco de tiempo adaptarse. ¿Por qué? Porque hay que capacitar a los mozos, el dueño del bar tiene que tener algunos tips para saber por dónde empezar. Y de eso se trata esta guía ambiental, de algunos consejos muy sencillos para que cualquiera en su bar tenga un pequeño espacio que se optimice de una manera fácil para separar lo reciclable de lo no reciclable, que es lo primero que le pedimos a todos los venadenses. Desde el gobierno los queremos acompañar. La idea es poder ver de encontrar la manera para pasar a retirar ese residuo, sino obviamente están las campanas de reciclaje a disposición, lo mismo que la estación intermedia. Pero bueno, necesitamos dar estos pasos, ¿no? Entonces, digo, la guía práctica es algo muy sencillo que no implica, como dije, gastos extras, sino todo lo contrario, que pensemos a la hora de hacer una compra, si compramos, digo, insumos que vengan a granel o con envoltorios de plástico. Es una invitación a todos los comercios a que la miren, vean qué consejos se pueden tomar, cuáles no. Sabemos que es todo un proceso largo y de a poco hay que empezar. Como lo hicimos el año pasado, este año creo que también les toca esta responsabilidad a los comerciantes. Esta semana vamos a comenzar con Shut Up y con el Berretín, dos bares que ya le dijeron sí a reciclar venado. Así que de a poquito la idea es ir visitando uno por uno los bares y que se puedan ir sumando y comprometiendo en estas prácticas que les dejamos en la guía. Y ahora sí, desde ya disfrutaría y nos gustaría poder seguir compartiendo aún más voces y más horas con ustedes, pero al menos, por supuesto, ya firmamos y dejamos asegurada la cita para la próxima semana para seguir haciendo junto a ustedes nuestros pueblos, nuestros barrios. Gracias a todo el equipo, a todas las voces que fueron parte de este encuentro. Te digo hasta luego, quédate como siempre en el BerTV porque la compañía continúa. Chau, chau. Gracias. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió Porque estamos potenciando la región sur de la provincia Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando Juntos Una producción de Multimedio GS Una producción de Multimedio GS Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!